En julio de 2023, mientras Mayra Salazar trabajaba para la Corte de Justicia de Guayas, también lo hacía para la campaña electoral del correísmo. Los chats del caso Purga muestran que ella era la encargada del material de campaña que le entregaba Roni Aliaga, exasambleísta que este viernes será procesado en el caso Metástasis. La entonces vicealcaldesa de Durán por la Revolución Ciudadana, Kelly López, le escribe. Hola Mayra, te saluda Kelly López. Me enviaron su contacto para que me pongan comunicación con usted y poder reunirnos para coordinar el tema de entrega de materiales de campaña de parte de Roni Aliaga. Hola Kelly, un gusto. Claro que sí. Mañana a 5 y 30 nos podemos reunir. Sí, claro, perfecto. Al día siguiente se encuentran en un hotel de Guayaquil. Traes carro, ¿verdad? Porque traje material. ¿Cuánto material tienes? Para mejor pedir que me vayan a ayudar. Aquí tengo tres personas. Una semana después, Mayra Salazar realiza otra entrega. ¿Hoy podrías enviar a retirar el material? Mayrita, ¿cómo estás? Sí, claro. ¿Es bastante para enviar camionetas o si entra en un auto? Sí, entra en un auto. Indícame hora y lugar, porfis. Ya te coordino todo mi vida. Una tercera entrega se hace el 2 de agosto, a 18 días de las elecciones presidenciales y legislativas. Muñeca, buen día. Hoy, por favor, para que vayan a retirar el material. 30 mil stickers más. Manda a una persona entre la una y las dos a retirar al mismo punto. Mayrita, ve allá, buen día. Dale, perfecto. Yo te mando unos chicos. Por esos días, Mayra Salazar también intercambia mensajes con Roni Aliaga, pero están encriptados y no se ve su contenido. Más allá del tema electoral, tras dos semanas de conversación y entregas de material, se ve que Salazar se gana la confianza de la vicealcaldesa. Le cuenta que tiene una fundación y le propone que el municipio de Durán le financie un proyecto sobre mujeres en costura. Kelly López le cuenta que el alcalde ya le dio cita para presentar el proyecto.